La nación, esta noche, todo lo fue Te llevaré, esta vida de tremor Te llevaré, hey, hey, hey A la nación, es mi juego Te llevaré, esta noche, esta noche, la selva Me ayudó de venir, a despertarnos Me sigo muriendo en el cielo No supongas bien, ya que me haces sentir este infierno Te llevaré, hasta mi estrella Te llevaré, hey, hey A la nación, es mi juego Te llevaré, hey, hey, hey A la nación, es mi juego No, 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 no Te llevaré, esta noche, todo lo Te llevaré, hasta el tiempo ¡A un aplauso mío! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Vamos a la última! Ya que me hace mover... Me hace mover... Me hace moverlair... ¡Gracias por verlo!